saludos y bendiciones este es tu canal dan mis soluciones en esta ocasión tenemos esta bomba esta bomba presenta una situación que no tiene nada de presión ni quiere succionar agua ok le vamos a hacer una prueba por aquí y también este tapón que está aquí como pueden ver y vamos a colocarle un poco de agua por aquí vamos a hacerla el cebado o el pulgado y vamos a girar el aspa en las aguas del horario sentido le colocamos agua en esta parte cuando se viene aquí giramos aquí el asco hélice en el sentido que te explique entonces ella botará todas sus burbujas o esa presión de aire que contenga adentro y ahora la succión más rápido entonces de esa manera lo hacemos ok y después de haberle colocado agua y haber hecho haber girado nuestra aspa y sacar todo ese acto de ese aire acumulado conectamos la bomba y vamos a ver ahí debería de ella de succionar agua porque porque estamos en un envase con agua estamos a una corta distancia y la bomba debe de hacer la succión mucho más rápido que si fuera de una cisterna que si estuviera conectada a la tubería de la acueducta vamos a ver estamos el grifo abierto aquí la llave y vemos que no quiere succionar nada de agua quería decir vamos a hacer una prueba en esta bomba y te voy a mostrar otra prueba más que yo hago para determinar cuando hay un fallo en el sello mecánico en el o-ring y en la entrada de succión que son tres de las partes más importantes hay otra parte importante de ella que es el sello meca perdón nuestra turbina o impeller que no esté no esté deteriorado y el motor o el área de bobinado que no esté sobrecalentado porque porque nuestra bomba pierde potencia y eso hace que no tenga presión entonces lo que voy a hacer es voy a quitar aquí esta pieza voy a quitar aquí te voy a mostrar la todo lo que yo prepare para probar esta bomba y ver dónde tienes tienes tiene un problema de pérdidas o fuga entonces volvemos observen que quité aquí la parte de mi válvula antirretorno todo eso lo quité y observen lo que yo preparé aquí preparé este pequeño tapón ciego con esta pequeña pieza observo que tenga aquí un o-ring que lleva aquí para hacer un sellado correcto entonces voy a cerrar aquí vamos a hacer de esta manera bien como lo hice ok en esta parte aquí tengo esta pieza que preparé utilicé una válvula de servicio soldé esto aquí y voy a colocar esto aquí arriba le voy a colocar teflón para mostrarte lo que vamos a hacer con esta bomba para buscar esas pérdidas o fugas que tienen tanto en el o-ring explique en el sello mecánico pero también como en la entrada de succión vamos a colocarle su teflón a esto ok observen aquí que le voy a colocar un poquito de silicón para que es esto para que me crea ahí una pequeña capa que no permita que haya pérdidas eso siempre hago yo en mi bomba de agua donde la estoy ensamblando esas piezas de torno cable le pongo teflón pero también le coloco un poco de silicón voy a colocar mi pieza aquí y van a ver lo que yo hago aquí con esta pieza que le coloque con esta válvula de servicio ok aquí tenemos el adaptador colocado es un adaptador como éste el que utilizan tus bombas para colocar las mangueras es de una pulgada aquí y tres cuartos aquí entonces adaptamos una válvula de servicio de esa que utilizamos para echarle gas a las neveras este tipo de cosas aquí voy a colocar mi manguerita de mi manómetro pueden ver lo que vamos a hacer entonces estamos muy bien aquí tengo un poco de refrigerante para colocar un poco de refrigerante y mi manómetro si la presión se mantiene que yo le coloque aquí puede ser 20 40 60 lo que yo quiera se mantiene ahí no hay pérdidas entonces hay otro tipo de problema en la bomba ahora si esa presión no se queda tendría que ver con dónde está la pérdida lo vamos a hacer con un poquito de agua de jabón por aquí por este lado para ver dónde me hace lo voy a hacer voy a colocar aquí agua de jabón me voy a colocar por aquí por atrás por el sello mecánico y en esta área que es donde me interesa también aquí por si hay cualquier tipo de pérdida las pérdidas principales que necesito ver que tenga mi bomba serían en la entrada de succión o ring y sello mecánico o que es por donde mi bomba puede perder perder presión colocamos todo muy bien así y entonces ahora vamos a aquí abrir nuestro manómetro para que pase el gas refrigerante a ver ya noté por donde tengo la pérdida como pueden ver la pérdida se ve que es aquí que no es aquí ni aquí observen bien observen donde hace me hace burbuja cierro entonces vamos a desarmar la bomba para solucionar este problema aquí entonces volver otra vez y colocar nuestra pie nuestro aparato que tenemos y observen que no mantuvo la presión el manómetro se quedó abajo porque porque me está me votó por aquí todo el gas refrigerante entonces vamos a resolver el problema aquí a ver qué pasa con ese ring vamos a chequear cómo está nuestro impeller o turbina para ver si tiene desgaste o que tiene para que estamos puede volver a tener presión entonces vamos a quitar estos tres tornillos de la tapa frontal y retiramos volvemos o que tiene mis tres tornillos voy a retirar a mi tapa está floja como pueden ver hay ocasiones que hay que colocar la puñita y abrir entonces la voy a retirar te quiero mostrar aquí lo que tenemos aquí lo primero que noto es o veo es nuestro impeller o turbina y ante todo el gaste que tiene ese impeller o turbina hay que retirarlo y colocarle otro pero también observo aquí quiero que observen observamos el orrin está roto aquí está y por esta parte nos estaba botando la presión la bomba es decir tenía una pérdida entonces la bomba no sucionaba agua por eso y la pérdida de presión es evidente que era aquí en la turbina con todo ese desgaste que tiene aquí aparentemente entró algo y dañó todas las aletas pero también es una turbina muy vieja no sé cómo cómo colocar nuestra turbina aquí de nuevo entonces observen el orrin vamos a colocar aquí un orrin otro otro orrin le vamos a colocar silicón vamos a retirar la turbina con que lo hacemos lo hacemos con un tractor de impeller o turbina que tenemos aquí está la podemos retirar como queramos si queremos le podemos colocar dos tornilladores a esta que no sirve porque estamos sirve pero si una turbina que está en buen estado te recomiendo que fabriques este extractor que es perfecto para extraer estas turbinas y lo hacemos de esta manera lo colocamos de frente tiramos nuestro centro tornillo céntrico hacia atrás y aquí por esta parte todos son dos tornillos autorroscables de su alucín lo colocamos aquí y le hacemos rosca a esos dos orificios que tiene con nuestro con nuestra con nuestro extractor y así lo hacemos ok lo estamos trayendo y ahí ya llegó nuestro impeller está afuera aquí lo tenemos vamos a colocar por aquí porque ya se nos lo vamos a utilizar entonces qué vamos a hacer aquí aquí vamos a voy a utilizar un impeller que tengo aquí de prueba para colocárselo esta bomba para entonces comprar uno nuevo este impeller está muy buen estado fíjense observen bien en el estado en que está quería mostrarlo observen la diferencia entre los dos impeller observen el que tengo aquí y este que está aquí ahora observen por atrás que es un impeller que al parecer lo intentaron sacarlo con dos estornilladores en el momento en que estaba en buen estado y lo maltrataron demasiado pero también aquí pudo entrar algo y haberlo dañado miren en las condiciones que le está roto aquí roto por aquí observen todo esto y observen el que tenemos aquí como está ese es el que vamos a colocar entonces aquí vamos a colocar una turno perdón un ring nuevo que tenemos y le vamos a colocar silicón lo hacemos de esta manera y lo colocamos aquí entonces también te quiero mostrar también que hacemos nosotros en esta bomba de agua vamos a limpiar toda esta área donde va colocado los rims para que haga un mejor asiento y le vamos a dar una pequeña liga antes de colocar nuestro rim nuevo que vamos a colocar y el silicón así también lo hacemos con la tapa frontal o tanque frontal enviamos todo esto muy bien aquí adentro y ensamblamos de nuevo observen que ya le estoy colocando silicón han estado colocados los rims y le coloco un poco por encima de mi rin que está ahí atrás que ya lo tengo colocado un poquito le hago una pequeña película ahí detrás así lo hago para que para cuando entra aquí en esa pequeña hendidura me hago un buen sellado cuando vuelve y haga la prueba para ver si hay fugas no me presente fugas y esta bomba pueda volver a succionar agua entonces lo hacemos de esa manera y ahora vamos a colocarle su imperero turbina que tenemos aquí y la colocamos de esta manera nos colocamos como es de cuña ponemos la cuña frente a frente en el mismo centro y así mismo colocamos esa pequeña abertura que tiene ahí frente a la cuñita utilizamos un niple y le damos por aquí con un martillo hacia adentro despacio y lo vamos llevando despacio hasta que llegue a su punto donde llega ok ya lo estamos llevando hasta donde va y ahí ya llegó lo giro para ver si no me está rozando con esa parte de atrás que tiene mi tapa frontal de ajuste ahí giro y noto que no tiene ningún tipo que no me pega entonces vamos a colocar la tapa frontal vamos a volver a hacer otra prueba de fugas para ver qué tal está nuestra bomba ok después de haber colocado o ring haberle colocado silicón para hacer un mejor sellado y un mejor trabajo y haber colocado una turbina porque la que tenía tenía desgaste estaba estaba dañada vamos a hacer otra vez la prueba con nuestro gas refrigerante y vamos a ver ahora si la presión se mantiene para ver si no tiene fugas en nuestro sello mecánico porque esta es la primera prueba que vamos a hacer aquí la segunda prueba pero es la que vamos a hacer para determinar ahora si el sello mecánico está dañado porque ya corregimos la falla que tiene nuestra bomba aquí delante entonces vamos a hacer esto aquí está nuestro reloj otra vez y vamos a ver ahora si se mantiene le voy a colocar unos 40 de presión de gas que es muy poco es un poco muy poco gas como colocar por eso me va a subir la presión por eso me va a subir la presión un poco rápido aquí voy y aquí lo tengo y observen ahora cómo se queda nuestro reloj en su lugar es decir no tengo pérdidas observen bien ahí tengo estoy por encima de los 40 y ahí se ha mantenido completamente nuestro pequeño reloj entonces ahora le voy a colocar un poco de mi lavaza y miren ahora que ahora no se ven pérdidas y lo hago también por aquí dentro por el sello mecánico le dejo caer un poco de esa lavaza por aquí entre el medio del eje rotor y el sello mecánico y ahí ya veo que no tengo ningún tipo de pérdidas observen que está en el mismo lugar donde lo dejamos entonces ahora vamos a quitar esto quitamos aquí observen que si yo hago esto perdón y pulso mi várvula mi várvula aquí arriba observen observen la presión ya como estaba ahí es decir ahí no había pérdidas entonces ahora vamos a colocarle todo lo que yo tenía ahorita para probar nuestra bomba y ver si ahora ella va a sucionar agua y lo va a hacer con suficiente presión aquí tenemos colocado nuestro tubo con la válvula antiretorno o válvula check bien ajustado todo aquí anteriormente esto era lo que teníamos cuando no quería sucionar agua entonces seguimos y colocamos la llave para poder hacer la succión por esta parte cuando vaya a hacer la succión ok vamos a aflojar aquí nuestro tapón con una llave número 14 puede ser con un cubo y quitamos entonces vamos a hacer vamos a hacer el pulgado y el cebado de nuevo para que ella pueda hacer la succión ahora debe hacerlo correctamente porque con las mejoras que le hicimos cambio de impelero turbina más o ring y colocarle silicón y una prueba de fugas que le hicimos con refrigerante y un manómetro pudimos resolver este problema de esta bomba entonces lo hacemos de esta manera ok después de haberle colocado agua y llenar toda esa tubería completamente voy a girar el aspa en el sentido del agua de un reloj horario entonces lo hacemos así y volvemos y le echamos un poquito de agua hasta que ella vaya pulsando toda esa presión de aire atmosférico que tiene dentro así lo hacemos entonces volvemos y colocamos el tapón y hacemos la prueba y tu verás como lo hacemos ok observa lo que hicimos colocamos un cartón aquí abajo para que por si hay alguna pérdida por aquí o por aquí es evidente que no hay pérdida porque esta prueba que hicimos con el manómetro y el refrigerante es una prueba muy segura aquí no nos va a dar error por qué porque si desciende esa aguja hay problemas ahí entonces vamos a probar la bomba y vamos a ver qué tal quedó nuestro nuestro trabajo conectamos a la red de alimentación y vemos y observa muy bien como la bomba ahora pudo succionar el agua con suficiente presión entonces si te gustó el vídeo dale like compártelo y suscríbete a tu canal tan mis soluciones